Email and Internet. Hoy vamos a aprender vocabulario relacionado con correos electrónicos e internet. Esta es la lección 13 del curso completo de inglés. Si deseas ver las lecciones en orden y descargar la guía de estudio de esta lección, puedes seguir los enlaces que están en la descripción de este video. Hoy vamos a aprender muchísimo vocabulario, así que no te preocupes si no lo puedes recordar a la primera. Poco a poco te vas a empezar a familiarizar con las nuevas palabras, así que relájate y empecemos. Let's start. At. Arroba. At. 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 Repite después de mí. Recuerda hacerlo en voz alta. Repeat. At. At. Underscore. Guión bajo. Underscore. Underscore. Repeat. Underscore. Underscore. Para referirte al guión, puedes usar cualquiera de estas dos palabras. Puedes decir dash o también decir hyphen. Dash, guión, hyphen, guión. Dash, hyphen. Ambas palabras significan lo mismo. Repeat. Dash. Dash, hyphen. Dash, hyphen. Estas dos palabras significan punto, pero usamos dot para referirnos a cosas de internet. Y usamos period para referirnos al punto final de una oración. Dot, punto, cuando nos referimos a internet. Period. Punto. El punto final de una oración. Dot, period. Repeat. Dot. Period. Dot. Period. Asterisk. 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 Asterisco. Asterisk. 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 Forward, slash. Barra inclinada. Forward, slash. Forward, slash. Forward, slash. Snash Snash Forward Snash Forward Snash Forward Snash Backsnash Barra invertida Backsnash 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 Backslash 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 Parénthesis 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 Upper gaze, mayúscula, upper gaze, upper gaze, upper gaze, upper gaze, upper gaze. Upper gaze, lower gaze, minúscula, lower gaze, lower gaze, lower, lower gaze. Lower gaze, lower gaze, lower gaze. Lower gaze, lower gaze. Colon, dos puntos. Colon, colon, colon. Colon. Coma, coma, coma. Coma, coma. Coma. Sigamos aprendiendo más vocabulario relacionado con internet. Con internet y el uso de sitios web. Sign up. Inscribirse. Sign up. Repeat. Repite después de mí. Lo tienes que hacer en voz alta, ¿sí? Sign up. Sign. Up. Sign up. Sign in. Iniciar una sesión. Sign in. Sign in. Sign in. Sign in. Sign in. Sign in. Log out. Cerrar sesión. Log out. Log out. Log out. Log out. Log out. Log out. Descargar. Download. 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 Repeat. Download. Download. Load. Download. Upload. Subir. Subir un archivo al internet. Upload. 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 Up. Load. Upload. 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 Username. Nombre de usuario. Username. Username. User. Name. Username. Username. Repeat. Username. User. Name. Username. 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 Pasword. Contraseña. Password. 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 Link Website CTO web Website 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 Reply Responder Reply 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 Delete Eliminar Delete 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 Comment Comentar Comment 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 Account Cuenta Account 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 Message Mensaje Message 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 E-mail address. Dirección de correo electrónico. E-mail address. E-mail address. E-mail address. E-mail address. E-mail address. Browser. Navegador. Browser. 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 File. Archivo. File. 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 Attachment. Archivo adjunto. Attachment. 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 ¿Y qué palabras nuevas aprendiste hoy? Escríbelas en los comentarios que están aquí abajo. Gracias por acompañarme en esta lección y espero verte a la próxima. ¡Hasta pronto! ¡Adiós!